Bueno, porque hoy estamos aquí prohibidos quedarse, como les prometí, vamos a tener un análisis de la situación en el cubano con un grupo de amigos que manejan muy bien el tema. Está con nosotros, pues yo, Arriola, como todos ustedes saben, no solamente empresario, fue administrador de la ciudad de Miami, sino también ha estado muy involucrado en las conversaciones que se están llevando a cabo con el gobierno cubano. Ha participado en casi todas ellas y ha sido protagonista de muchas de las cosas que han pasado en los últimos meses, si no años. Gracias yo por acompañarnos. Está con nosotros también Serio Coma, es colega periodista, productora, además de eso, abogado, experto en el tema deportivo, y lo hemos hablado de ese tema en más de ocasión, siempre con un gran placer. Gracias, gracias, verdadero, por hacerte tenerte acá. Y está con nosotros otro queridísimo amigo, Julio Chilin, analista político, que este martes que viene va a tener una actividad a la cual vamos a estar hablando en un ratito muy interesante. A los tres, muchísimas gracias a acompañarnos. Pero permíteme pasar precisamente, antes de comenzar este conversatorio, con nuestro amigo Juan Camilo. Adelante, Juan Camilo, ¿qué tenemos? No, no tenemos ya nuevas reacciones de nuestros televidentes, nos escribió Silvia Maritza Ayunda, diciendo que, felicitándonos por el segmento de ayer relacionado con Colombia, y también Juan Padre, que nos escribió diciendo, Obama no ha hecho nada contra el terrorismo, ahora que ya se ve que es su final, no hay luz actual y declarar guerra intensiva. Pero para entrar directamente al tema Cuba, recordamos algunas de las palabras pronunciadas por Fidel Castro, en su discurso en La Habana. Pronto deberé cumplir 90 años, nunca se me había ocurrido tal idea, y nunca fue fruto de un esfuerzo, fue capricho del azar. Pronto seré ya, como todos los demás, a todos nos llegará nuestro turno. Pero que darán las ideas de los comunistas cubanos, a nuestros hermanos de América Latina y del mundo, debemos transmitirle que el pueblo cubano vencerá. Tal vez sea de las últimas veces que hable en esta sala. He votado por todos los candidatos sometidos a consulta por el Congreso, y agradezco la invitación y el honor de escucharme. Los felicito a todos, y en primer lugar al compañero Raúl Castro, por su magnífica suerte. No voy a hablar de las cosas pintorescas, estoy a hablar por sí solo, ¿no? Y habría mucho que decir de este discurso y de algunas de las cosas que dijo Raúl, pero vamos a estar leyendo en serio en el problema para no entrar especialmente en estas particularidades. Yo, la última vez que tú estuviste aquí, me dijiste, viene el Congreso, estamos esperando que sucedan cosas en el Congreso, yo he estado hablando con gente en Cuba que también están esperando que sucedan cosas en el Congreso. Pasaron cosas. Lo que pasó fue que se reiteró a la línea dura, y se reiteró de que no va a haber caso. Y es triste ver eso, pero a la misma vez, increíblemente, y me da esperanza de hueso, porque digo esto, a falta de tener una solución, y miedo a traer una solución, ¿qué es lo que hacen? Regresan a una política que ellos han tenido por los últimos 50, 60, 60. Es más, ellos ni siquiera van a lo que pasó hace 5 años, sino van a lo que está en la prehistoria. ¿Qué te dice esto? Que no tienen soluciones. Y no pueden engañar al pueblo. Mira, yo he hablado con el pueblo desde que me he ido. El pueblo está totalmente descontento con lo que ha pasado. Se ve ya que ellos no tienen soluciones. Se ven que ellos no pueden traer nada, ni alivios al pueblo. ¿Qué es lo que pasa? Que están diciendo, o lo hacen como lo hacíamos hace 40 años, o aquí no pasa nada. Ya el progreso está. Ya las puertas se abrieron. Ya la gente, los pensamientos, las ideas y sus bocas se les han abierto y ellos no van a estar callados. Esto es un proceso que yo hubiera preferido que verdaderamente hubieran hecho cambios más radicales y más efectivos. No son capaces de traer eso. Pero como no trajeron cero, no pueden engañar al pueblo más. El pueblo ya está cansado. El pueblo de Cuba de hace 5 y 10 años no es el pueblo que está hoy en día. Y el pueblo está más consciente de que tiene que hablar, tiene más comunicación entre ellos mismos. Y esto es un pueblo con un descontento muy, muy, muy grande. Esto yo creo que va a ser... Vamos, ojalá. Yo creo que este es el principio, estamos viendo el principio, el final, que comienza con la llegada de Obama a Cuba. Y ahora, tú sabes, como toda la piedra, ¿no? Cuando empiezas la piedra que cae un poquitico y cae más, dice, ay, no se mueve, no se mueve. Y al día siguiente, y cuando esto se convierta en esa piedra, en esa avalancha, nadie la va a aponer, y menos ellos, ¿eh? El increíble eso que dice Arreola completamente de acuerdo, que el espíritu de Obama haya estado presente en la plenaria del Congreso, porque muchas líneas de batalla ideológica que han establecido son respuestas terroríficas, de miedo a lo que vamos a presentar. Mira, en este punto, y a Chilin, que le gusta mucho la visión académica del asunto, le digo que este es el punto de quiebre donde Cuba se aparta definitivamente del modelo chino, porque Tencio Pim decía que no había nada más glorioso que ser millonario. Y aquí se acaba de sacar una línea restrictiva que es exactamente un lineamiento que dice que no se va a permitir la acumulación de propiedad y no se va a permitir la acumulación de riquezas, las dos, entre comillas. Esto es un límite muy triste, él como inversionista lo debe saber, donde el cubano que ya transitaba del Timbiriche, del cuentapropismo, a la pequeña empresa, acaba de chocar con el portón este, que es una censura muy grande. ¿Qué van a hacer? Eso es muy malo, es muy malo porque de alguna manera el cubano que es muy vivo va a empezar a buscarse testaferro, va a sacar dinero del país, va a descapitalizar el país, y eso va a llegar aquí, aquí tiene gente que ya tiene que los apartamentos rentados y viven en La Habana, porque no han podido diversificar la cartera de capital. Va a seguirse drenando, los muchachos van a seguir buscando becas afuera, porque no vale la pena ser un emprendedor y que te tienen la puerta así en la cara, Robert. A ver, una de las cosas que leí recientemente de Cuba, no me acuerdo el nombre ahora del joven, dijo, nosotros no fuimos los que trajimos a Obama aquí, nosotros no fuimos los que básicamente restablecimos relaciones, ustedes fueron los que las restablecieron, ustedes fueron los que invitaron a Obama, y ahora ustedes nos están diciendo a nosotros de que todo lo que Obama hizo fue malo, como si nosotros fuéramos los responsables de eso. Tengo que tener un punto un poco serio, y eso es el Adidas, yo no sé si es Adidas que le paga la concesión al dictador cubano, o él se lo pone porque es como un informe imaginario, pero no lo suelta para nada. Pero tú tocaste, Sergio, ese punto de la comparación con China, y la variable de Xi Jinping y la presencia de Mao. Ya Mao estaba en un segundo plano, que ese no es el caso de Cuba. En otras palabras, los castros siguen estando ahí. Y esa es la variable, el tipo de liderazgo, ya Mao le había traspasado la legitimidad, entre comillas, al partido. De nada más que tenía que empujar hacia el partido, por eso es que tenía esa libertad de palabra así. Eso no estaba vigente en Cuba aún. Entonces, lo que hemos escuchado es una letra de reacción total a la discusión de democracia, la discusión, pero es sostenible, pero el problema es sostenible eso. Porque en muchas ocasiones decimos, Raúl Castro no quiere hacer esto, Fidel Castro no quiere hacer lo otro. Yo estoy seguro que ni Fidel y Raúl querían no vamos a Cuba. Yo estoy seguro que Fidel y Raúl querían restablecer relaciones con Estados Unidos, y lo han tenido que hacer. Yo estoy seguro que no querían ver a yo a Riola ya. Yo estoy seguro que no querían ver a ninguna de estas gentes, y han tenido que aceptarlo. La necesidad de energía, por eso precisamente, es que el discurso no solo toca la prohibición de los políticos, sino reitera lo económico. Ah, claro. Él ha hecho un punto que no debemos olvidar. China mueve el liderazgo del partido. Ellos se han negado a mover el liderazgo del partido. ¿Qué pasa? Que China pudo mantener su modelo porque supieron cómo mover el liderazgo, y entonces China se quedará como está ahora, se va libarizando, etcétera, etcétera, más y más. El problema que ellos tienen es que no movieron eso. Y tienen 90 y 85 años, y se ve que no están saliendo. Que ellos tienen un problema muy serio, porque no, ¿quién va después? Y tú vas a exigirle, vas a atraerle al pueblo, a alguien que no tenga la carisma de los castros. No es fácil. Ese no es fácil. Regresamos, recién mérito de la oportunidad de ir para la interrumpirte. Regresamos aquí en este programa tan interesante y tan importante. Aquí en Prohibido Caerce. Hoy, continuamos aquí en Prohibido Caerce. Roberto, estábamos haciendo un punto de que para que el público conozca, con una de publicidad, que antes del Congreso del Partido, el director de información del Diario de Trabajadores, Francisco Rodí, alias Paquito, que tiene un blog, que se llama Blog de Paquito, lanzó una carta abierta a Raúl Castro, donde lo combinaba a aplazar el Congreso del Partido porque no se había discutido suficientemente y con carácter democrático ante la masa militante. Y esa misma noche el diario Veramba sacó un editorial. Y la respuesta fue mucho peor que lo que se esperaba. Porque la respuesta lo que demuestra es que no hubo ningún análisis democrático con la gran masa militante que está muy inquieta. De hecho, esta nomenclatura que se ha trincherado responde más a una presión interna que a lo que se está diciendo de Cuba. Los militantes están muy descontentos y una solución salomónica que tuvieron en el Congreso es coger las bases y lanzarla a las bases. Ya lo van a empezar los ciclos de estudios y las monsergas para que la gente diga algo. Pero... Te hablabas algo de intermedio comercial que me parece que es importante, que es el artículo 5. Ah, sí. En medio de la discusión del Congreso, Raúl hasta perdió los estributos porque muchos de los que estaban en la mesa no conocían por qué él mencionaba tanto el artículo 5 de la Constitución y es que el artículo 5 consagra al Partido Comunista como el órgano rector de la sociedad cubana y esto está cantando la jugada adelantada Raúl se va a retirar con una modificación constitucional quitándose el cargo del primer ministro y del Consejo de Estado de Ministros y se queda como secretario porque si tú reconoces que el partido es el que manda el gobierno no tiene poder y por eso le estoy diciendo pero el gobierno tiene la responsabilidad pero el poder radica en el partido y fíjate si es así que los chicos del ICAS del Instituto Cuadro que han estudiado tanto la herencia de la dinastía de los Castro Raúl le ha respondido con una broma no poniendo a su hijo ni a su yenda en ningún puesto para qué si tienen poder real exactamente es que ahí es donde está la clara los 670 mil militantes no podían ser incluidos en ese proceso porque ellos no pueden arriesgar quebrar el centralismo democrático ese invento de Lenin para básicamente monopolizar la ruta ellos quieren transmitirle la legitimidad partido pero bajo los dictámenes de ellos ellos lo que hablaban perdón que te interrumpa Julio lo que él decía ellos lo que no quieren asumir la responsabilidad histórica de los cambios ellos quieren que los cambios termine asumiendo la otra generación y ellos morir con las botas puestas para que la historia los recuerde a ellos como que ellos no claudicaron ante el imperio ellos quieren mantenerse en el poder yo no tengo dudas de que ellos pudieran pensar de que a lo mejor de alguna manera pues sus hijos sus nietos sus allegados pueden impactar en el futuro y para lograr eso tienen la nación cubana que vive fuera de su territorio como enemigo mira volvemos al paralelismo chino China tuvo que tratar a Taiwán pero la gran diferencia a Taiwán era económicamente inferior a China el caso de Cuba fuera de su territorio no es así en todo el resto y vivimos en democracia que Taiwán que no vivía nosotros tuvimos mucho contacto yo trabajaba en Radio Martí con Taiwán con China o sea China-Taiwán mi querido amigo el dinero con que despegó China fue el dinero taiwanés no fue el dinero de Macabre Hong Kong si, si de Macabre Hong Kong pero fueron miles de millones de dólares lo que pasa es que los taiwaneses apostaron precisamente a entrar en China a través del dinero que me recuerda mucho lo que están haciendo ustedes adelante es curioso porque aquí se habla de después que se levanta el embargo etc etc el problema es que estamos estamos pensando que el pueblo americano son tontos y que los negociantes y los grandes negocios americanos son tontos que van a ir allí y que lo van a estafar y que lo van a poder lo van a aprovechar Roberto esta es una gran nación esta nación se ha hecho con grandes negocios con grandes ideas y cuando lleguen los presidentes y los vicepresidentes de esas cooperaciones y cuando no le den las garantías y cuando vean que no tienen van a decir no ya lo están diciendo y lo están diciendo van con nosotros entonces ¿qué es lo que les queda? a ellos verdaderamente les queda a nosotros los cubanos americanos que hemos tenido cierta los chinos de Taiwán los chinos de Taiwán que vamos a hacerlo no tanto como un gran negocio una gran sino por un cometido por una cosa moral que queremos hacer allí por eso es que nos reciben y por eso nosotros estamos dispuestos a hablar con ellos porque para levantar el pueblo yo te voy a decir IBM no va a ir a Cuba a levantar negocios yo estuve con la gente de Javier Packer para carayir ellos no se fueron se fueron se fueron y no hay dinero no hay conocimiento no hay expansión entonces Cuba es la niña linda que todos quieren hablar pero cuando llegan se dan cuenta que no se van a velar y no pueden hacer nada así que eso que se habla aquí no porque los americanos lo van a estafar caballero está en la nación más grande del mundo con las corporaciones más grandes pero hay algo que toca decir pero me parece que y quiero regresar a lo que decía Sergio lo que estamos viendo y sin lugar a dudas que hay mucho dinero que puede transformar a Cuba pero lo que estamos viendo es que hay mucho dinero de Cuba que está transformando Miami y en que más Miami no Cuba estoy hablando que precisamente Sergio lo mencionaba como no pueden colocar el capital internamente y están ganando algunas de estas gentes mucho pero mucho dinero lo están moviendo a través de corporaciones precisamente Shell Company en otro lugar y ese dinero está terminando en Miami y estamos viendo como florecen restaurant nightclub están invirtiendo en propiedades y ese dinero pudiera estarse quedando en Cuba ayudando a la reconstrucción de Cuba y están viniendo aquí a ayudar a la economía de Miami yo quisiera saber también hablando de economía y de que cogen de bobo toda la gente si esta gente que ha montado el programa de los martes en la WQBA que es Rick Guerrero por cuenta tengo un gran respeto pero que lo veo que está muy apasionado el artículo el trabajo como tal que hicieron estaba muy bueno porque quien no quiere ir al ex secretario como es el que habla muy bien Gutiérrez y explica todo pero hasta ahí llegó yo creo que esa es la primera salva y la última porque el fundamento que han tenido ellos en prensa plana de por qué hacen ese programa es bastante raro explícate ellos han dicho si bueno ellos han dicho que quieren explicarle a muchas mentes aquí cosas que están pasando en Cuba que la gente no conoce y ponen como que a alguna hora es una de las voces y es una de las voces más autorizadas pero hay mucha gente como Roberto que no ha sido ni Payani para que ha sido un periodista objetivos investigativos a los cuales tú estás desmeritando porque es como si aquí en Miami no se estuviera hablando no se supiera realmente y todo fuera crítica contra Cuba ahí se hacen muy buenos análisis y lo que es una lástima que el gobierno cubano no responda a que en su contrarreneo como nosotros podamos participar del cambio y eso es lo que molesta a la comunidad cubana que no participa del cambio eso es lo que la gente quiere oír que la puerta va a estar abierta que yo responda a esto porque estoy directamente porque soy el grupo mío que yo no estaba yo iba a estar jamás me iba a poner lo que yo le dije pero gracias el problema es que es un proceso que estamos comenzando y estamos pero ustedes tienen que pagar para que los escuchen si tenemos que pagar compramos el programa pero porque usted tiene que pagar ustedes no pueden venir aquí ustedes no van a programar el vino nosotros no queremos ese compromiso no podemos tener la libertad la verdad no nos cuesta mucho vamos a estar consciente pero lo que le quiero decir ustedes yo porque yo realmente quiero hacer un programa fijo para que la gente lo que quiero decir decir que ustedes no tienen la oportunidad de hablar ahora no 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 porque yo Oscar los invito a ustedes continuamente Pedro los invita Felipe Guillermo los invita o sea aquí ustedes tienen siempre en ningún momento no eso no es lo que quise decir ni lo que estoy diciendo lo que si te digo que es verdad que estamos muy verdes no conocemos lo que estamos haciendo si pudieran si Carlos Gutiérrez tuviera pudiera hablar todas las semanas y hablar lo mismo es muy interesante porque Carlos Gutiérrez tiene historia y conocimiento que no que muy pocas personas lo tienen pero tenemos que tenemos que graduarnos de lo que estamos haciendo e ir a otro paso y llevarte a ti Roberto y lo que queremos es traer a cubanos de Cuba que vengan a hablar aquí bienvenido aquí nosotros tuvimos que hablen yo tuve un joven que todavía estaba precisamente en Cuba y el miembro de la juventud comunista que lo tuvo aquí y me encantaría tener más gente de este nivel acá a mi me gustaría que me invitaran a Paloma para poder debatir o sea que lo tenga abierto para debatir de un punto contrario que no es un punto contrario fíjate esto es opiniones que queremos oír porque el pueblo tiene que informarse de todas las opiniones bueno se me acabó el tiempo si no tengo tiempo para decir lo tuyo y es que tú vas a tener en marcha una actividad bien importante eso va a ser en la universidad ¿verdad? no en la biblioteca pública en la biblioteca pública exactamente era 94 y con el güey va a ser precisamente sobre el percibio político cubano conversatorio va a estar Alberto Grau Sierra que no sabía de él hace mucho tiempo le envío un saludo muy cariñoso Ángel Cuadra que también muy querido Cari Roque todos son queridos Luis Infante ¿va a ser a qué hora? a las 6 de la tarde el martes 26 de abril en la biblioteca pública de Cueblo Buena los 24 años no se lo pierdan y para ellos para ellos para Alberto para Ángel para Cari para Luis un fuerte abrazo desde acá gracias a los tres vamos a seguir esta conversación que puede aquí no tiene que gracias